Hola traders, Alberto Lezaun, esto es mi trading, es un gusto. Bueno, fondo blanco, cambio de estilo en los gráficos del canal. Bueno, sí que es verdad que hacía mucho tiempo que mucha gente lo estaba pidiendo y con toda la razón. Sobre el fondo blanco se ven los gráficos y los dibujos más claros y se puede entender mejor la acción del precio. Y después de que tanta gente me lo pidiese en los comentarios, por correo electrónico y siendo yo de entrada un poco reacio a cambiar el fondo del gráfico, bueno pues al final me he decidido a ello aprovechando además, no voy a decir el cambio de broker, pero sí que estoy probando un nuevo broker que es Interactive Brokers, que para mí no es nuevo, ya estuve trabajando con Interactive Brokers hace muchos años operando acciones y bueno pues tenía la cuenta creada y bueno pues he decidido darle una nueva oportunidad, sobre todo por su buena compatibilidad con Sierra Chart, que sigue siendo mi plataforma y bueno por la posibilidad de operar con la misma cuenta en un momento dado, además de futuros, pues CFDs, acciones, Forex, etcétera. Estaba buscando un poquito tener todo centralizado y bueno voy a probar a ver qué tal con Interactive Brokers, a ver cómo va y bueno pues ya os lo iré comentando. De entrada, bueno como siempre lo he utilizado AMP y bueno sigo recomendándolo, pero sí que es cierto que tenía algún punto en contra o punto negativo acerca de AMP que ya he comentado en algún vídeo o en muchos comentarios, ¿no? Por un lado el soporte, y más el soporte en castellano, pero el soporte en general es bastante justito, ¿no? Casi que contestan con monosílabos y muchas veces te contestan con enlaces a su propia web que te siguen sin dar demasiada información y esto me lo habéis comentado muchos que a raíz del canal habéis comenzado a operar con AMP y sí que es cierto que es un punto en contra, sobre todo cuando te encuentras en un momento delicado, complicado, no sabes por dónde seguir, ¿no? Pues lo que agradeces es un buen soporte, ¿no? Y bueno pues creo que Interactive Brokers lo tiene. Por otro lado AMP tiene unos reportes que a veces son complicados de entender, no son demasiado claros con las comisiones y creo que eso también es un punto a favor de Interactive Brokers que con su plataforma nativa pues tiene un panel para bueno desglosar perfectamente todos los movimientos, comisiones, operaciones de tu cuenta, etcétera, ¿no? Y eso también me parece un punto a favor de Interactive Brokers, además de pues que es multiproducto, multi-instrumento, puedes operar todo como comentaba, ¿no? Aún así AMP, bueno sigo teniendo por supuesto la cuenta, no la he vaciado, simplemente he pasado una parte de los fondos a Interactive Brokers y bueno, pues oye, pues no descarto seguir utilizándolas y Interactive Brokers no me convence, ¿vale? Así que simplemente, bueno, pues quiero comentar este cambio, pero aún está en versión beta o en periodo de pruebas, ¿de acuerdo? Y aprovechando todo este cambio, bueno pues el fondo, el fondo blanco por fin llega al canal y intentaré también acostumbrarme. Cualquiera de estos cambios, no te digo yo que sean definitivos, intentaré que lo sea, el tema del color del gráfico, pero tampoco puedo asegurarlo porque no estoy nada acostumbrado a este fondo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es cuestión de estilo. Me podéis comentar, ¿no? Dejar en los comentarios si os parece mejor, os parece peor o es indiferente, ¿no? A mí, insisto, me cuesta un poquito y más cuando todo el canal ha crecido sobre fondo oscuro, ¿no? Pues cambiar el fondo claro, pero sí que creo que puede ser para mejor, así que bienvenido sea. Bueno, pues hecha esta introducción bastante larga, pero sí que me parecía importante aclararlo. Vamos al tema de hoy. Ayer hicimos un directo del podcast de Mi Trading junto a Giancarlo Prisco, lo podéis ver aquí en el canal, también en todas las plataformas de trading, perdón, todas las plataformas de trading o todas las plataformas de podcast como Spotify o como Apple Podcast o como TuneIn o como Google Podcast. Hay un montón de aplicaciones en el móvil, iVoox, en todas está, ¿vale? Lo podéis escuchar si queréis, aunque recomiendo que lo veáis aquí en el canal porque hay mucha parte sobre gráfico. Y hablábamos mucho sobre acción de precio, ¿no? De hecho será el tema de la próxima semana también porque creo que da mucho de sí y puede ser muy interesante. Y en ese sentido quería explicar un poquito, bueno, pues el movimiento del gráfico de hoy, de esta mañana de DAX, que nos ha dado un muy buen largo nada más comenzar la mañana y que después pues nos ha ido dando varios largos. Yo creo que he hecho cuatro en la mañana de hoy hasta hace unos minutos que he cerrado el último, ¿no? Lo que quería comentar, como siempre digo, las operaciones y tal, aparte de aquí en el canal, por supuesto, si queréis ver pues entradas, salidas o puntos importantes, aunque no lo actualice todos los días, pero sí que lo podéis ver en mi Instagram, que es arroba lezaun, ¿vale? Bueno, igual que mi apellido, arroba lezaun. Ese es mi Instagram y sí que, bueno, pues allí podéis ver alguna operación, cosas más concretas a lo mejor. Menos chapa, sobre todo, menos palabra y más práctica. Y bueno, ahí podemos tener conversaciones o cualquier duda que tengas, por supuesto. Estaré encantado de contestarte, un poco a mi ritmo, ¿no? Porque llegan muchísimas, muchísimas preguntas y bueno, mensajes privados en Instagram y cada vez voy más lento para contestar. Pero bueno, yo lo agradezco de verdad y estoy muy contento con este canal y con su crecimiento. Decía, voy a dejar esto por aquí, vamos a por el gráfico. El DAX está súper alcista, bueno, como todos los índices y no hay más que comprar y comprar y comprar en retrocesos, como decíamos ayer en el podcast. Pero en intradía también se puede ver, ¿no? Esta fuerza alcista que es brutal, ¿no? Y fíjate que desde el principio de la mañana ya podíamos pintar una directriz alcista que nos daba un montón de mínimos crecientes, ¿no? Mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente. De entrada de estos tres, el precio a las nueve de la mañana nos dejaba prácticamente estos mínimos y se iba hacia arriba. De entrada, con la intención de intentar... de intentar romper estos máximos y no lo conseguía, siguientes máximos de overnight eran estos de aquí arriba. Bueno, el precio rebotaba y no nos daba tampoco demasiada opción en estos momentos, ¿no? Pero sí que es cierto que luego ya nos iba dando mínimos crecientes. El primero aquí y el siguiente aquí. Esta vela, con este rechazo, esta entrada tan grande de compra, como decimos, en zona de soporte, zona de proyección de la directriz, que aquí ya nos da... Estoy con las teclas nuevas y no me apaño. Esta vela, pues ya nos da esta impresión, esta intención alcista súper clara que nos da el primer largo, ¿no? De entrada, quizás hacia esta zona. Hacia esta zona, que cuando es rota, pues ya nos da este movimiento tan vertical. Yo el primer largo lo he cerrado aquí. Ahí, en esa vela. Bueno, luego el precio llega aquí y nos hace unos máximos con rechazo, con entrada súper clara de venta en el corto plazo, claro. Y, por supuesto, aquí, en estos segundos máximos con este rechazo, tenemos un corto muy bonito que de entrada podría llegar hasta... A ver si me aclaro con las teclas. Hasta esta proyección, hasta aquí. Vale. Luego continuaba, continuaba hasta esta zona y aquí nos dejaba, bueno, pues una zona de rango, ¿no? El precio tonteaba un poco por aquí, se quedaba por aquí, subía y cuando caía nos volvía a marcar un mínimo creciente. En este mínimo creciente el precio se va para arriba y nos da otro largo perfecto aquí en la proyección de la directriz, ¿vale? Aunque sí que es cierto que aquí podíamos marcar ya una zona de techos. Así que este largo lo deshacíamos justo aquí en esta zona de techos. El precio que se quedaba en un rango, pero fíjate como a pesar de estar en este rango y quizás no poder hacer demasiado, porque tampoco vamos a comprar debajo de una resistencia, sí que nos da mínimos y mínimos crecientes. Hasta que el precio rompe, aquí, aquí está resistencia con esta vela bastante clara, que aunque tampoco tiene volumen, pues sí que nos deja una ruptura bastante limpia, ¿no? En esa ruptura tenemos una entrada por ruptura en la que podemos buscar una proyección de este triángulo, ¿no? Este triángulo ascendente pues que quizás nos va a dar esta proyección. Que vemos que se cumple perfectamente, ¿vale? Ahí tenemos el, no sé, tercer largo de la mañana, en mi caso el tercero, y bueno, pues a partir de aquí el precio, yo aquí es donde he dejado de operar, en esta en esta mecha, ahí he sacado del largo, y aquí el precio, bueno, pues se queda con ya menos volumen y con, bueno, menos digamos, verticalidad, se queda en esta zona, ¿no? Pero sí que es cierto que igualmente nos sigue marcando y nos sigue dando, y es que es brutal, mínimos ascendentes y ascendentes es decir, que no hay ningún tipo de posibilidad de hacer ningún corto aquí, aquí me refiero, sí aquí en esta zona en la que hemos hecho, bueno, pues este doble techo, ¿no? Que nos ha dado, bueno, pues este corto, ¿no? En este nivel volumétrico. Todo esto lo explico muy bien en el canal, en otros vídeos. Yo siempre lo comento, quizás si eres asido al canal, ya lo sabes, pero yo lo comento por la gente nueva, ¿no? Que muchas veces comento algún tipo de estructura o de movimiento o de soporte a resistencia de forma muy rápida. Bueno, todo esto lo explico con mucho detalle en el canal, hay casi 100 vídeos y por supuesto en el curso de trading que tenéis en la descripción donde vamos muy en profundidad con todos estos movimientos y con toda la importancia y la fuerza que nos da y la ayuda que nos da el volumen en el mercado. Y bueno, pues hasta aquí la apertura, ¿no? el movimiento de DAX de hoy. Aquí sí que es cierto que tenemos ya una zona, sí que es cierto que los mínimos siguen siendo crecientes, pero a pesar de esta vela verde con tanta intención, luego la siguiente, lo que decimos siempre, ¿no? Las velas verdes o rojas, las velas de rango nos dan siempre niveles importantes basándonos en el volumen, ¿no? Picos interesantes, importantes de volumen en el precio, ¿no? A ver, aquí. Igual que esta de aquí nos daba una entrada de venta en el muy corto plazo me refiero, efectivamente, no te quiero decir que el gráfico se vaya a girar, ¿no? Pero esta mecha nos da la intención de que aquí hay una entrada de venta que no son ventas como tal, sino que pueden ser salidas de posiciones largas que tengan operadores en el mercado, ¿no? Aquí es precisamente donde me he salido yo antes, pero bueno, vemos que los la zona de máximos volumétricos anteriores también se estaba rompiendo, ¿no? Aquí nuevamente nos fijamos en volumen y en volumen, ¿no? Nos da zonas muy importantes en el gráfico, ¿no? Igual que esta vela verde-roja, esta de aquí, bueno, tiene un piquito de volumen, pero en este caso sí que es cierto que al quedarse en medio de un rango no nos da demasiada información, ¿no? Pero bueno, aquí se siguen manteniendo estos mínimos crecientes, como digo, esta zona de máximos que se ha roto y se ha testado, aquí teníamos otro largo, este yo ya no lo he tomado, la verdad, pero aquí teníamos otro largo, basándonos en ruptura de niveles volumétricos, y se mantiene la estructura, pum, 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 pero sí que es cierto que esta vela verde y con tanto volumen no tiene continuidad, no tiene ningún tipo de continuidad por el momento, claro, el precio no continúa por aquí arriba, por lo tanto, entrada fuerte de volumen, vela con rango, vela grande, al final de una tendencia, por lo menos hasta el momento, nos puede dar una indicación y esto los alumnos del curso lo saben perfectamente porque lo tienen marcado a fuego, una indicación de volumen de parada, volumen de parada que puede parar toda esta tendencia y girarse o puede parar esta tendencia que el precio se quede en el rango y después romper para arriba, no quiere decir que el precio vaya a quedarse allí, pero esta vela con rango y con volumen al final de una tendencia en una apertura nos da esa indicación de hasta aquí hemos llegado, hemos dado un último impulso al precio y hemos sacado aquí los largos, no en mi caso, pero hablo más de operadores institucionales que necesitan dar un último impulso al precio para encontrar una serie de niveles de precio o un rango de niveles de precio donde ir sacando sus posiciones en este caso quizás las estén sacando por aquí o quizás no y ahora vamos a ver un buen momento a ver qué ocurre en esta proyección de la directriz si finalmente rompe a la baja este último mínimo creciente y eso ya nos podrá dar otro tipo de pistas de si el precio se queda en rango es una hora muy de rango también o si bueno pues se quiere girar un poquito o lo que quiere hacer que eso pues como siempre no podemos adivinarlo sino que tenemos que ver lo que ocurre y operar en consecuencia de entrada fíjate en esta zona en zona de proyección de la directriz aquí donde ha marcado nuevos mínimos crecientes de entrada se ha visto cierto rechazo bastante rápido aquí he tomado yo un largo aquí ya no por la proximidad de la resistencia pero sí que hay cierta cierto rechazo bastante rápido en este caso vela roja que realmente es anulada muy rápido vela de cola vela roja que realmente es anulada súper rápido aquí ya no aquí ya no tenemos al menos de momento claro siempre hablo hasta el momento porque no puedo inventarme lo que ni adivinar lo que va a pasar pero aquí de momento esta vela roja bastante decidida de momento no se está anulando no se está anulando con demasiada decisión y bueno pues eso nos puede dar esa indicación de que quizás bueno pues la tendencia artista de corto plazo por supuesto de gráfico de un minuto está perdiendo fuerza por otro lado por otro lado aquí ya dejamos de tener máximos crecientes que teníamos aquí que teníamos aquí que teníamos aquí bueno casi casi y que teníamos aquí aquí ya los máximos ya no son crecientes sino decrecientes otra otro síntoma más de que bueno pues se puede estar perdiendo al menos ya digo en el corto plazo esta tendencia alcista bueno ahora bueno pues el precio quizás si pierde la fuerza alcista pues puede quedarse por aquí puede quedarse por aquí tonteando y quizás luego en la apertura americana se va para arriba otra vez o quizás en la apertura americana se va para abajo o bueno o se queda donde está quiere decir que no tiene por qué irse para ningún lado pero en cualquier caso hasta que no veamos lo que lo que hace no podemos tomar ningún tipo de decisión ¿no? bueno pues aquí si por ejemplo se rompe este mínimo creciente este último de aquí se rompe claramente a la baja el precio retrocede y nos da bueno pues un un retroceso en el momento del retroceso el precio se gira pues bueno pues podemos intentar un corto ¿no? quizás en cualquier caso paso a paso como siempre y sin adelantar ¿no? que muchas veces últimamente estoy viendo algún vídeo en YouTube y veo gente de no el precio va a llegar y va a venir va a venir aquí y cuando venga aquí porque aquí hay un nivel de no sé qué entonces vamos a tomar un largo de no oye el precio no va a hacer lo que tú digas tú eres una persona que estás en tu casa operando y el precio ahora lo que tenga que hacer y no tiene nada que ver con lo que tú opines ¿no? con lo que tú quieras que haga ¿no? podemos ir viendo lo que ocurre ¿no? pues lo que te digo ¿no? pues el apoyo en la directriz ya no es tan claro ya no hay un rechazo tan claro pues de momento se va para abajo ¿vamos a tomar un corto directamente? pues no tampoco ¿no? porque aquí hay una zona de mínimos crecientes siento repetirme y bueno pues hasta que no se rompa claramente a la baja pues tampoco podemos tomar ningún tipo de operación ¿no? ¿qué nos dice el volumen? bueno pues el volumen nos dice que en esta vela de rango con volumen muy alto hay un volumen claramente de parada ahora lo sabemos en el momento que estaba pasando pues no lo sabíamos todavía ¿no? ahora lo sabemos porque el precio se ha retrocedido entonces bueno pues este puede ser un buen punto un buen nivel en el que quizás retomar los largos ¿no? o pensar en ruptura y apoyo para continuación igual que aprendemos en el curso bueno y en el canal realmente ¿no? etcétera etcétera así que bueno aquí también tenemos tampoco me quiero extender ¿no? tenemos una directriz ya que marca dos máximos descendentes que es una directriz bajista que quizás bueno pues nos dé un apoyo ¿no? en un tercer máximo descendente una vela que quizás nos dé un rechazo ¿no? como esta de aquí quizás por ejemplo y nos podamos incorporar cortos ¿no? viendo ya que se rompe esta zona de mínimos si es que se rompe no lo sé bueno ir viendo poco a poco y al fin y al cabo esto es seguir la acción del precio que es de lo que hablábamos ayer en el podcast que aunque sea un podcast como siempre digo hay muchas partes sobre gráfico que podéis ver aquí en el canal y bueno pues aquí lo voy a aquí lo voy a dejar primer vídeo sobre blanco que no ha estado nada mal voy a seguir acostumbrándome y bueno pues os emplazo a los próximos vídeos al próximo episodio del podcast la próxima semana en el que seguiremos hablando de price action acción del precio creo que puede ser interesante y ¿qué más? nada más Alberto Lezaun mi trading un gusto y que tengáis un buen día nos vemos en el siguiente vídeo que está en el próximo vídeo